¿Por qué dijiste por el maldito? Es que vamos a morir con ellos. Los maíces, ¿viste? ¿Está bonito? ¿Por qué estamos en San Juan? ¿Eres la estrenita? ¡Para! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo! ¡No hay cosa mal ahí! ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Tranquilo! ¡Se aburre y peor! ¡Dos, dos, tres! ¡Ya, ahorita, terminé! ¡No! ¡Ay, no! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Yo no! ¡No! ¡Lo voy a regalar, ah! ¡Lo voy a regalar! ¡Mira, la mano! 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 ¡Mira cómo va! 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 ¡Mira cómo va!